Llevo 35 años viendo pies. Si es que no hay en este país un pie que no haya pasado por mis manos. He visto toda clase de pies. Pies valgos, pies planos, infinidad de pies con juanetes. Si es que lo dice mi mujer, eso que tienes ahí es una auténtica galería de los horrores. ¡Corten! ¿Qué opina usted del piestureo? ¿Pistuqué? Cada verano ocurre lo mismo en Instagram. En lugar de ver fotos de playas, bikinis y mojitos, muchos nos obligan a ver juanetes, uñas y callos. Cansados de esto en territorio creativo, decidimos lanzar una cruzada para ver más verano y menos pies. Primero le dimos un nombre. Lo llamamos piestureo. Dividimos Internet en dos bandos. Los defensores de este fenómeno y sus detractores. Así nació No al piestureo. Creamos una web donde por primera vez enfrentamos a dos hashtags. Uno para subir pies y otro para ser más creativo. Un falso Matías Prats fue cómplice del lanzamiento. La moda de subir fotos de pies en playa, conocido como piestureo, está dejando a miles de gatos en paro. Al cabo de unas horas el debate de los pies invadía Instagram, Twitter y Facebook. Pero los piestureístas seguían pisando fuerte. Por eso contraatacamos creando nuestra primera campaña de memes en Instagram. Memes que contenían nuestro manifiesto y que llevaron a nuestra comunidad no solo a dinamizarlos, sino a crear sus propios diseños. En 48 horas saltamos a los medios. Blogs, radios, revistas y periódicos de toda España se hicieron ecos de nuestra lucha. No al piestureo se convierte en trending topic. Consigue 9,6 millones de impactos en redes sociales y logra enfrentar a más de 5.000 fotos en torno a un tema, los pies. Pero como siempre, Internet volvió a sorprendernos. El piestureo ganó por 200 fotos, aunque a decir verdad, los ganadores fuimos nosotros. Nuestra agencia estuvo en boca de todos. Hicimos crecer a nuestra comunidad y les dimos protagonismo. Pero sobre todo, aportamos nuestro granito de arena para que ellos siguieran siendo las estrellas de Instagram.